Continuamos realizando nuestro programa Campo Directo, seguimos en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Conocemos ahora el módulo porcino, ciclo completo, alimento propio y un marco propicio para la actividad académica. Este es el informe. Estamos en el Campo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el módulo porcino. Bueno, se está trabajando en lo que es la parte porcina, ya que nos permite darle un mejor valor a las producciones, tanto de maíz en el establecimiento, dándole una mejor conversión y convertirlo en carne y así darle un mayor valor agregado. Arrancó esto en el proyecto en 2018, se inició el módulo porcino y bueno, se planteó un sistema económico, que es el sistema en túneles de viento con cama profunda y que tiene niveles productivos similares a un sistema confinado. Se inició primero adquiriendo las madres, las cuales fueron recriadas hasta un peso para empezar a ser aptas para reproducción. Las dosis de semen se hacen en el módulo, tenemos un padrillo, se hace la extracción, el análisis en laboratorio y la producción de las dosis. La extracción se hace semanalmente para que el padrillo no pierda la costumbre, pero las dosis se hacen una semana previa a la inseminación, ya que las dosis duran solamente siete días. Luego se inseminan seis cerdas mensuales, van a un túnel de gestación que es en cama profunda. Estamos utilizando un sistema de túneles de viento con cama profunda, lo que nos permite los túneles es darle las condiciones adecuadas a los animales y regularle el microclima dentro del túnel. Los túneles se colocan en dirección de los vientos, por lo tanto en verano tienen una buena acorrentada y baja la temperatura dentro del túnel, dándole una mejor temperatura al animal y en invierno tiene cortinas que permiten cerrar y darle una mayor temperatura para los animales. El sistema de cama profunda lo que nos permite es que también un mejor bienestar, ya que tiene como las condiciones más parecidas a campo. Una vez que quedan las hembras preñadas, pasan al túnel de gestación. El túnel es un túnel de cama profunda, la gestación es grupal, lo que le permite un mejor bienestar animal y la alimentación es individual, lo que le permite controlar la alimentación dependiendo el estado de cada cerda. Ahora se está construyendo el nuevo túnel para parto y lactancia, que es túnel de viento, pero a diferencia de los otros es fosa seca, por lo tanto tiene un piso de cemento completo donde van a ir colocadas las parideras que van sobre elevadas. Las parideras tienen piso tipo eslat, lo que permite que la hembra y los lechones, una vez que todos los efluentes caigan al piso, y esos se retiran y se llevan a una pileta de tratamiento de efluentes para, bueno, luego una vez que está estabilizada el agua, se puede volver a utilizar para volver a limpiar los túneles o para riego. Luego una semana preparto se las lleva a la sala de lactancia y una vez que parieron están lactando 28 días. Por lo tanto, todos los meses vamos a tener seis partos, seis destetes y se atienden seis cerdas, tanto por el parto como la lactancia. Al día 28 se hace el destete y los lechones son llevados al túnel de engorde del sitio definitivo, donde van a pasar cinco meses más hasta llegar a un peso de faena de 110 kilos y son vendidos a un frigorífico acá cerca de la zona. El tema de alimentación se está en base de maíz molido y expeler de soja y un premezcla que le aporta vitamina y sales y algunos probióticos. Toda la alimentación se está produciendo en el campo, contamos con la planta de procesado, donde se muele el maíz y se mezcla tanto la soja como el espele de soja con el maíz molido y la premezcla. Durante el dictado de clases de la cátedra de producción porcina se realizan clases prácticas dentro del módulo y además la facultad cuenta con prácticas a campo que también vienen en el módulo, vienen alrededor de 40 chicos, se van turnando por día y van haciendo todas las actividades que se necesitan en el módulo, tanto de reproducción, de manejo de instalaciones, el manejo de la alimentación. Entonces es una forma de llevar a práctica todos los conocimientos adquiridos en clase. ¡Gracias!